Bueno, hoy le vamos a mostrar en una Amarok tenemos un problema de carga de alternador no carga el alternador, así que le vamos a mostrar como repararlo, y los problemas, los posibles fallos que puede llegar a tener. Como vemos la batería ya está baja, tiene 11V .64, vamos a dar marcha para confirmar que no está cargando si, tenemos el tablero le damos contacto le damos arranque, vemos que la batería en sí se apagó pero si nos quedamos un ratito va a volver a prender de vuelta a ver, vamos a esperar a que prenda ahí está, está bajo la aguja ahí está prendida, la vemos ahí se apagó de vuelta ahí está prendida si la ven abajo la aguja pero si nos vamos a la parte de la batería vamos a confirmar que no está cargando ahí tenemos 11.3 si tiene menos voltaje todavía que cuando estaba parada la camioneta por el consumo obviamente eléctrico de todo el sistema generalmente generalmente cuando nos prende esa luz puede llegar a ser que este sea la plaqueta rectificadora así que vamos a sacar el alternador y lo vamos a probar bueno, aquí tenemos el alternador afuera le vamos a mostrar como repararlo, como probarlo pero mirando nos dimos cuenta de que el problema es la polea la polea es una polea con embrague para un lado gira para el otro lado agarra así es como un piñón de una bicicleta pero el tema de este es que está loca gira tanto por un lado como por un lado como ven si por eso la luz del tablero se prendía y se apagaba si se ve como que estaba cargando y luego se encendía nuevamente era porque estaba patinando la polea si yo sospechaba que era la placa rectificadora pero bueno evidentemente es la polea así que vamos a proceder a cambiarla como ven adentro tiene una llave torque y afuera tiene estrella esto se saca con una herramienta especial pero yo en este caso tengo una pistola neumática así que a golpes lo voy a intentar aflojar